Las potencialidades económicas de Lázaro Carna son enormes, sobre todo con el panorama de oportunidades que abre la zona económica especial en esta área geográfica. Pero el contexto de carencias de infraestructura en seguridad, salud, vivienda, abasto, cultural y servicios no le han permitido establecer verdaderas estrategias para convertirse en una ciudad competitiva que atraiga mayores inversiones, genere empleo y mejore los servicios en general. Aquí tienen que ver el efecto de muchos años de olvido federal y estatal de la zona debido a los gobiernos municipales y el desinterés de los inversionistas. Con todo, los anuncios de reactivación y el señalamiento específico de que junto con el área de Guerrero habrá de abrir una segunda gran olía de desarrollo son aliciente, pero la población en general percibe estos proyectos hasta ahora solo como discurso y no como un compromiso que se refleje en los hechos. Así que habrá que esperar si en el 2018 aterrizan por lo menos algunos de ellos para empezar a entusiasmarse con la esperada nueva realidad de las rocarnas.